Una de las figuras, indudablemente, me parece que tuviste la mejor actuación con la camiseta de la NUS. El rival me motiva mucho, la verdad que me motiva mucho. Tenía muchas ganas de jugar y, bueno, por cierto le pude hacer un gol en el día de mi cumpleaños. La verdad que contento porque corrimos todos, metíamos y, bueno, merecíamos este triunfo, ¿no? Me parece que en algún punto se deben lamentar algunos de las situaciones que han perdido a lo largo del torneo. Sí, siempre, bueno, perdés un punto, tres puntos, siempre te lamentás, pero nosotros dimos todo. El campeonato fue muy parejo, cualquiera le gana a cualquiera. Y, bueno, ahora a jugar este miércoles con el estudiante y seguir sumando para el otro campeonato, ¿no? Gracias, Pochi. Feliz cumpleaños. Gracias.